Hola, soy Miriam Rodríguez, consultora de belleza profesional de Mary Kay y hoy estoy aquí para hablaros un poco sobre la importancia del cuidado de la piel, así como la rutina diaria que debemos mantener para mantener una piel sana y así poder evitar el envejecimiento de la piel. Antes de nada me gustaría hablaros de la empresa que represento de Mary Kay, ya que es una de las empresas a nivel mundial más grande y en venta directa de productos del cuidado de la piel y de maquillaje. Actualmente en España somos 54.000 consultoras de belleza y cada vez se van uniendo también más hombres. Mary Kay Ash es la única mujer que aparece en el libro Forbes en la que se la reconoce como una de las mejores empresarias que ha revolucionado el mundo de los negocios. Mary Kay tiene un 100% de garantía de satisfacción, lo que significa que para nosotros la máxima prioridad es la garantía de nuestro consumidor, lo que significa que si algún cliente por cualquier motivo no está completamente satisfecho con el producto se le puede cambiar por otro tratamiento que se adapte a sus necesidades, ya que tenemos bastantes gamas dependiendo de la edad, del tipo de la piel. Mary Kay basó su compañía en la regla de oro que consistía en tratar a los demás como te gustaría a ti ser tratado. Bueno, Mary Kay, nuestra compañía también actualmente está haciendo muchísimos eventos para los cuales invita a sus clientas para que se sientan muy especiales como pueden ser el Rincón de la Belleza, el Rippy Corner que ahora mismo está muy de moda también en las bodas, showrooms, masterclass de belleza y bueno nos gusta pues dar a conocer nuestro trabajo para que la gente lo vea y hacer que la mujer descubra su belleza a través de las clases gratuitas del cuidado de la piel y de automaquillaje. Ahora mismo en este tiempo con el frío, con los cambios de temperatura, nuestra piel sufre una agresión cutánea. Entonces la piel al tener memoria, igual que se van quedando registrados los daños solares del verano, pues en invierno pasa lo mismo. Sí que es verdad que en verano tenemos más precaución, tomamos, nos ponemos protección solar y en invierno estas precauciones las olvidamos un poco. Entonces los efectos que tenemos ahora con el invierno, pues desecación de la piel, la piel se encuentra más tirante, se aparecen células muertas de la piel, lo que da lugar a que la piel tenga un color más opaco y más apagado. Para evitar los efectos que pueden producirse en la piel durante este invierno, son cinco pasos los que tenemos que seguir. El primer paso es la esfoliación a través de la cual eliminamos células muertas de la piel, preparamos para el siguiente paso y refrescamos la piel. La esfoliación, a través de una pequeña esfoliación, todos los días lo que hacemos es que eliminamos también las impurezas que nos puedan quedar en la piel y también lo que hacemos es que ayudamos a la piel a la que se regenere y se renueve. El paso 3, la tonificación, completa el proceso de limpieza de la piel y nos ayuda a mejorar la textura de la piel. Luego el 4, la hidratación que nos ayuda a mantener la piel para que mantengamos su elasticidad y esté más suave y flexible y la protección que nos ayuda a proteger contra los radicales libres y agentes externos. Bueno, todos estos beneficios, estos cinco beneficios que hemos comentado se pueden conseguir a través del ser milagroso de Mary Kay, compuesto por estos cuatro productos, sobre todo los tres primeros, simplemente con este bote de la 3 en 1 conseguimos los tres primeros pasos, limpieza, esfoliación y tonificación. Luego, si usamos el tratamiento entero, además de esos cinco beneficios, conseguimos seis beneficios adicionales. Bueno, y ya para terminar, pues me gustaría agradecer a Sandra la oportunidad que me ha brindado hoy de estar con vosotros aquí en su boutique, en Abril, ubicada en la calle 6 de junio 98 de Valdepeñas, bueno, en la que vais a poder encontrar un montón de complementos, de vestido y más ahora con las ofertas que van a tener. Y nada, conmigo podéis contactar para cualquier asesoramiento sobre el cuidado de la piel, maquillaje y mi página es www.marykay.es barra Miriam Rodríguez y nada más. Gracias. 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 Gracias.